¡Se ve maco! Son dos platos porque son dos para nosotros. Sí, yo sé, pero ponlo lindo igual porque hay para las cámaras allá. ¿Le pusiste tomate? ¡No! ¡Alíñalo, alíñalo, alíñalo! ¡Alíñalo, alíñalo! ¿Dónde está el aliño? ¿Dónde está el aliño? ¡Va a la cuenta! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Manos atrás, señores! Muy bien, ¿eh? Muy bien. No sé si esas patitas estarán bien. No sé si esas patitas no estarán quemadas, señores, pero esas patitas, aunque sea, están ahí encima de sus estaciones y eso no es poca cosa en esta cocina. Por favor, quiero que agarren todos un cubierto y que prueben uno de esos dos platos, por favor. La patita, no solo la papita. No sean vivos. Marco Zunino, te veo disfrutar esa patita. ¿Qué tal está? ¿Denis también se atreve a comer eso? Sí, estoy esperando mi tenedor. Ah, estás esperando tu tenedor. Muy bien, ya llega, ya llega el tenedor. Hermana Zaguirre, ¿cómo está eso? Bueno, ¿están satisfechas con el resultado de la patita? Ustedes fueron las que se traumatizaron más cuando vieron por primera vez la patita. Sí, está rico. El aliño está buenazo. Está bien cocido. Bien, volverían a ser patita. La próxima vez ya no le tendrían miedo a la patita. No, pero ahí te invito a comer a mi casa. Bien, bien, Celín, te cortaste al final. ¿Está todo bien? Me corté. Al final, sí. Muy bien, muy bien. Gracias. Buena suerte, espero que nuestro jurado disfrute de sus patitas. Participante Sánchez Patiño, participante Escobar, ¿qué tal están esas zarzas de patita, señor Sánchez Patiño? Pero que coman la patita, estoy viendo que comen patita nomás. La jurado Rossinelli está reclamando que no está notando de que ustedes están comiendo verdaderamente la patita. Sí, 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 está muy rico. Yo acá, pero ahorita, ¿tú qué tal? Miren cómo demuestra, miren cómo disfruta. Eso es demostrar disfrutes. Señores, qué maravilla. Y la zarza también, nos ha salido bien. Goso, júbilo. Qué espectacular. Bueno, señores, ya que hemos demostrado que eso se puede comer, es momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones. Llegó la hora de la verdad. Buena suerte. Bueno, vamos a ver cómo están estas patitas, señores. Bueno, no huele, no huele a quemado, lo cual me parece sorprendente. Hemos salvado, había cosas para salvar, ¿ah? Oye, ahí... Hemos salvado bastante. Todos pensábamos que las patitas de Marco Zunino y de Nis Dibos estaban quemadas, pero aparentemente algo hicieron al final y esas patitas no están quemadas. Uno de los mayores placeres de este plato es agarrar la papita, remojar el juguito con rocoto. Yo no siento el quemado y está rico. ¡Hala! No lo puedo creer. ¿Ves? Te dije, hombre de poca fe, te dije. No olía tampoco ya quemado cuando has desechado todo lo quemado. ¡Hala, Javier! Sí, muy bien. ¿Ves, Javi? ¿Ves? A ver, Marco, Denise, en principio tengo que decirles que el plato está sucio, ¿sí? Porque piensen siempre en la presentación del plato. Los bordes del plato tienen que estar limpios, como un marco de una obra de arte. Lo que para ellos era una presentación, para el maestro Tello, era suciedad, señores. Le faltó un pelito de cocción, creería yo, por la falta de agua, ¿no? Eso está clarísimo, pero en conjunto creo que es un plato muy buen logrado. Muy bien logrado, creería yo. Muchas gracias. Lo felicito. Les dice que en conjunto es un plato muy bien logrado. La papa está súper bien cocida, la patita está muy rica, la zarza está bien. Lo de la decoración que ya mencionaron mis compañeros, pero es un detalle que ya van a cuidar más adelante. Pero felicitaciones porque resolvieron muy bien la contingencia que tuvieron. Y lograron un buen sabor. Bueno, señores, podrían haber buenas noticias en la estación de Denise Dibos y de Marco Sumino esta noche. Yo les aconsejo en el caso de la cebolla en pluma que el corte sea un poquito más regular. Porque acá está un poquito más grueso, acá está un poquito más fino. Que sea bien pareja. Tienen que buscar regularidad. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a tratar de hacer el corte más parejo. Cortar la cebolla más pareja y eso que me he esforzado con toda mi alma pensando que estaba parejo. Y el tomate también. Lo que pasa es que había unos tomates más grandes y otros más chicos, pero ahora sé que si la medida de uno es chico, todos los rebajo a esa medida para estar igualitos. Han llegado al punto perfecto de picante que a mí me gusta. Que no es invasivo, sino por el contrario, te calienta y te abraza la boca, ¿no? Muy bien, la felicito. Gracias. Han llegado al punto perfecto de picante que a Cabir Tello le gusta. A ver, vamos a ver. Se han tomado el tiempo, como dicen, de deshuesarlo. Así que felicitaciones por eso. Normalmente eso se puede servir con hueso. No hay ningún problema. Lo tradicional es hacerlo con hueso. Pero si lo han hecho así para la facilidad del programa, también es importante. Puntos adicionales para las hermanas Aguirre. Se tomaron tiempo de deshuesar la patita. Muy buen sabor, chicas. Gracias. Lograron el sabor tradicional. Gracias. Arrocito. Nosotros hemos puesto su porción de arrocito. Sí, no, pero no se come arroz con esto. No, pero de repente al jurado le odia. No, no, no. El jurado lo odia. ¿Verdad? O sea, no, no, no. Yo después agarro mi dignidad y me retiro. O sea, el tema del arroz ha sido algo que hemos conversado. Y de hecho, el jurado... No le gusta nada. No, no solo no le gusta, sino considera que es un grave error haber puesto arroz en ese plato. Yo buscaría en esta preparación que los gajos de tomate también estuvieran a la par que los de cebolla y... Más parejo todo. Sí, porque... Es como raro, ¿no? Algunas están más muertas que otras y tienen que ver con el aliñado. Ha trabajado de manera desigual porque tiene distintos tamaños. Vale. A ver, a ver, ¿qué tal está eso, jurado Macías? Pucha, la aliñada de la patita creo que es realmente buena. Tiene el punto de así es, el punto de sal, el toque picante, no te abruman las hierbas. Así que me voy a comer un poquito de esto con salsita. Parece que esa comida logró ablandar el corazón de Javier Macías. Chicos, ¿se terminaron todo? Sí, lo hemos disfrutado. Lo han disfrutado. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver si el jurado también lo disfruta. La papa está bien, el corte del rocoto también, pero vi que fueron los últimos en meter la patita y se siente. Se siente que le falta cocción a la patita y aparte han podido hacer más aliño para que la salsita esté más mojada. Se siente un poco seca, entonces no llega a sentirse ese saborcito más potente del aliño que quisiera sentir. A la papita, no a la patita. A la patita le falta eso. Veo seis cebollas ahí esparcidas. Bueno, voy a probar porque bueno, eso se viene, ¿no? Pucha, si así como lo han hecho lo han disfrutado, imagínense cuando lo hagan bien. No me gusta. Está feo. Empezaron con las agresiones. Gracias. Empezaron con las agresiones. ¿Tú esperabas algo distinto al jurado? No, estoy acostumbrado ya. ¿El señor Macías? Lo hice. ¿Qué hace con Macías y señor? Todo cambia, menos el jurado Macías. Ya, muchachos, miren, la salsapatita es una entrada. Creo que el arroz estaba de más. Creo que perdieron mucho tiempo en hacer algo que en realidad ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta. Tomen en consideración eso para la siguiente preparación. Pero buena iniciativa, pues. No, no, en verdad no. En este caso no. En este caso estaba de más. En este caso ni siquiera lo consideraron. No componía bien, claro. Le faltó cocción en la patita y en general es una salsa, una ensalada. Tiene que ser más abundante en cuanto a cebolla, tomate. Siento que estaba un poco pobre la preparación. Pobre. Bueno, señores, vamos a ver qué pasa. Acompáñenme. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la dupla que ha logrado preparar la mejor salsa de patita esta noche. Dupla que va a tener no solo uno, señores, dos beneficios el día de hoy y además uno muy importante, uno sumamente muy importante porque como ya les he ido adelantando, señores, hoy todo cambia. Todo cambia. Eso es lo que esperaba de ustedes, señores. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la dupla que ha logrado preparar la mejor salsa de patita esta noche. Peláez, la dupla ganadora es... Las hermanas Aguirre. ¡Bien! ¡Bien, mamá! ¡Bien! ¿Sabes qué me encanta? Que por fin una salsa de cebolla está bien porque siempre nos decían que nos faltaba. Sí, se quejan de todas las salsas de todos y la nuestra está increíble. ¡Bien! Celín y Marisol Aguirre, felicitaciones. Ustedes han ganado el beneficio el día de hoy. Más adelante les explicaré de qué se trata. Una consulta. Tú has dicho que son dos beneficios. Son dos beneficios. ¿Uno va a ser como la desayuda de Peláez o...? ¡Qué peor! ¡Les recuerdo! ¡Qué se pasó! No, mentira, nos ayudó un montón. No, jamás pensé que me iban a pagar con esa moneda. Para mí tú eres José Manuel. Después de que en el día de mi cumpleaños me tomé el trabajo de ayudarlas y gracias a eso avanzaron en la competencia. Así es. Qué deshonra, qué feo lo que acaba de decir Celín Aguirre. Celín Aguirre, tomo nota, tomo nota. Hoy día para mí a José Manuel, tranquilo. Esta ofensa va a quedar escrita en todos y cada uno de los libros de El Gran Chef. Vamos, si sacamos un recetario, si sacamos un recetario, en la primera página del recetario va a salir esta deshonra. ¡Oh, no! Pero eso es para Peláez. Es que no saben lo que es una venganza de Peláez. Aún así, les voy a decir de qué se tratan uno de sus beneficios. Uno de sus beneficios. En primer lugar, y este es el más relajado. Como sabemos que en esta competencia ustedes necesitan hasta el último segundo para poder cocinar, ustedes en primer lugar se van a ahorrar muchísimo tiempo. Les explico por qué. Porque ustedes esta noche van a recibir todos los insumos necesarios para la preparación del segundo plato de la noche, señores. Esto les va a permitir ahorrar muchísimo tiempo. Primera vez. Y este es solo el principio. El otro beneficio, ya van a ver de qué se trata. Ahora sí, queridos jurados, por favor, díannos cuál es el segundo plato de la noche. El otro beneficio, ya van a ver de qué se trata. El otro beneficio, ya van a ver de qué se trata.